¿Qué es la Policía Nacional? Los focos de inseguridad que afectan a Colombia. Entonces la policía va a focalizar todos los esfuerzos operativos y preventivos a brindarle la protección al ciudadano como factor primordial en todo lo que tiene que ver con la seguridad. La segunda estrategia es la intervención integral contra el narcotráfico y la número tres es la estrategia institucional contra las bandas criminales. Entonces estrategias que van a ser lideradas por la dirección antinarcóticos. Estrategias netamente operativas con el ánimo también de disminuir y minimizar toda la conducta criminal de las bandas criminales que están muy entrelazadas con el narcotráfico como factor también preponderante en toda la afectación que tiene Colombia. ¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? Ya comenzaron a funcionar el día de ayer, se hizo el lanzamiento, pero hace 15 días la Dirección General de la Policía Nacional hizo el lanzamiento a nivel nacional en la ciudad de Bogotá. La Policía Nacional